tenemos el placer de compartir esta mañana con jaime arithi escuder economista es administrador de punta catalina don jaime buenos días bienvenido muy buenos días un placer estar aquí pero siempre con temas importantes punta catalina el carbón la economía mire a propósito del tema que ocupa la atención del país la propuesta de reforma que el gobierno no reivindique que alguna gente cree que es una decisión o que fue una estrategia del gobierno para tomar el pulso a la población le pregunto sobre sobre eso que se conoce sobre ese documento que se ha dado a conocer qué decir cree que el gobierno pudiera estar pensando ciertamente en lo que plantea el documento que pudiéramos tener algo distinto bueno la realidad es que eso lo elaboró el gobierno esto me recuerda que el famoso libro del doctor balaguer que escribe en españa donde habla de rafael estrella oreña y osvaldo vacil el que era el jefe de la delegación dominicana en españa escribe el prólogo y cuando llega a ese libro aquí que trujillo ve que están hablando bien de rafael estrella oreña inmediatamente llama la atención y osvaldo vacil dice bueno jefe óigame bien lo siguiente yo escribí prólogo más no leí libro en este caso el gobierno dice yo la elaboré más no la divulgue ese es el mensaje mira la realidad es que fue el gobierno el gobierno preparó esa reforma porque es el único que tiene esa información esa distribución por decirles esa distribución de un conjunto de elementos que cuando tú lo ves tú dice mira realmente los únicos que dominan esos datos es el conjunto de funcionarios públicos que está vinculado con hacienda y con el ministerio de economía punto partiendo de ahí obviamente aquí habría que preguntarse bueno y qué pasó con lo que prometía el gobierno de reducir el gasto en 129 mil millones de pesos que está en su programa de gobierno ese es un primer elemento recuerda que ellos decían no es necesario aumentar los impuestos lo que hay que hacer es reducir el gasto superfluo el gasto vinculado con corrupción que lo estimamos en 129 mil millones de pesos ahora presenta una reforma que lo que implica es y perdónenme perdónenme ellos no lo han presentado hay bueno pero en realidad para mí es como si lo hubiesen presentado no la divulgaron ellos pero es su reforma óyeme yo te voy a decir lo siguiente vamos a hacer una apuesta yo te aseguro que la otra reforma que ellos van a presentar va a estar estrechamente vinculada con ésta vamos a ver modificaciones de tasas vamos a ver ampliaciones de bases vamos a ver modificaciones de estructuras como por ejemplo el tema del arancel y vamos a hablar de eso ahora ahora el punto clave aquí es que decía que podía reducir el gasto y mejorar la posición de las finanzas públicas en 129 mil millones de pesos no lo lograron lo que han reducido si es el gasto de inversión pública a un nivel que cuando tú lo comparas con los últimos 60 años el nivel más bajo alrededor de 1.1 1.2 por ciento del producto interno bruto ahora nos vamos al tema de elevación elevación es otra fuente también importante de obtención de recaudación tampoco lo toca no hay ningún elemento en esa propuesta de reforma que diga reducción por disminución de la reducción de la evasión y aumento de las recaudaciones por tal monto no no hay eso y cuando tú te fijas impuestos sobre la renta más del 50 por ciento tanto personas físicas como jurídicas se evade asimismo y te vi casi un 50 por ciento también se evade ahí tú pudiera conseguir perfectamente esos 140 mil millones de pesos que el gobierno está buscando con estas reformas que salen principalmente la clase media lo pudiera obtener también de la reducción de la evasión entonces vámonos ahora a las figuras impositivas que plantea fíjate en primer lugar subir la tasa impuestos sobre la renta de personas físicas del último tramo cuando te hablo el último tramo estamos hablando de 72 mil pesos en adelante oyeme bien 72 mil pesos al mes en adelante clase media alta y obviamente que le va a impactar de una forma significativa a pasar de 25 por ciento a 35 por ciento 72 mil pesos que hace media alta de cuadra óyeme fíjate lo siguiente como tú divides la población la población tú tienes 20 por ciento pobre tú tienes 30 por ciento adicional que es vulnerable y después tú tienes 40 por ciento población donde tú ahí la puedes dividir de clase media baja clase media media clase media alta entonces 72 mil pesos cuando yo te digo clase media alta no te estoy diciendo realmente que estoy colocándolo en ninguno de esos tramos sino te estoy diciendo bueno qué pudiera ser una persona cuando tú tienes que la mayoría de la población está ganando entre 20 y 30 mil pesos esa es la mayoría de la población entonces a partir de ahí tú pudieras decir dónde tú quieres clasificar lo que es clase media media clase media baja clase media alta eso es lo que te quiero decir si tú me dices mira dame lo preciso entonces yo tendría que sentarme con los decirlo y del punto de vista que lo que tú planteas es así técnicamente no te puedo discutir pero tú sabes también que hay mucho ingreso de esa clase media que no está ahí claro claro porque es el ingreso formal si hay muchas cosas que la clase media se ayuda que busca que informal entonces ese es el punto de elevación que habría que enfocarse o sea no puede ser que al que tú atrape que es el que está formal el que tú tienes como empleado que está ganando 100 mil pesos tú le quieras poner que entre 72 mil y 100 mil pesos en vez de 25 por ciento le cobres 35 por ciento todo es muy muy duro por el lado de las empresas también no importa el tamaño va a pasar la tasa impositiva de 27 a 30 por ciento pero tú tienes que añadirle a eso el 10 por ciento sobre los dividendos es decir que en términos efectivos la renta imponible es decir ese hecho generador que la creación de ingresos por parte de la empresa beneficio de parte de la empresa estaría grabado con 37 por ciento entonces cuáles son 40 y 30 más 10 no porque es el 10 del 70 que queda ya no grabado entonces sería 37 entonces pero tú tienes ese bloque de por el lado de impuestos a la renta pero vámonos al lado consumo ahí hay elementos irracionales por ejemplo ampliación de la base de litevis y reducción del 18 al 16 pero cuando tú le aumentas la base a los más pobres porque esos son los bienes que están exentos ahora mismo lo que ellos más consumen obviamente que tú lo perjudicas tú dices que le va a devolver una parte a ese 40 por ciento más pobre le va a devolver una parte de lo que están pagando nuevos de nuevos impuestos se lo devuelve pero a la clase media lo golpeas nuevamente y no solamente eso mira este elemento los servicios de salud privada van a estar grabados con un 16 por ciento pero sin embargo los servicios de salones de belleza y peluquería no va a estar grabado es decir que tú vas a estar en una situación donde va a estar probablemente y yo digo esto yo preferiría estar sano y despeinado que muerto y bien peinada entonces eso es lo que yo pienso que es irracional esa esa digamos colocación de en la base imponible de servicios de salud privada y sin embargo no colocar otro tipo de serimer este pero frente frente a la realidad que tiene el gobierno diferente a lo que está invocando el gobierno tiene necesidad y se habla de 100.000 120.000 140 mil estos son 140 mil esos son 140 mil pero el gobierno tiene necesidad de buscar esos recursos para atender al tema de la deuda para disminuir el déficit cuasificar para la construcción para infraestructura bueno está el tema que el gobierno está planteando ahora que ha hecho que se se conozca sobre la advertencia que hacen la calificadora de riesgo y yo le pregunto cuál sería la salida sea que sería lo inteligente usted va viéndolo como un economista puro que sería lo inteligente aconsejarle al gobierno en la coyuntura mira lo con lo que comencé primero ellos dijeron que podían reducir el gasto superfluo en 129 mil millones de pesos que me demuestren lo primero que tienen que demostrar mira hemos reducido el gasto en este monto no me digan la inversión pública que eso es ficticio y transitorio porque obviamente tú no puedes mantener un país con 1 por ciento del producto interno bruto de inversión pública cuando tú necesitas por lo menos entre 34 por ciento no te voy a pedir el 8 por ciento de balaguer del pib pero entre 34 por ciento del pib tú necesitas inversión pública entonces tú tienes que demostrar eso lo primero luego tú tienes que demostrar lucha contra elevación ahora mismo el 56 por ciento perceptores de ingresos se gana la vida en el sector informal entonces tú tienes que salir a buscar esos recursos también cuando tú hayas agotado esas dos fuentes de ingresos la reducción de la evasión y generar una mejora de la posición financiera reduciendo el gasto superfluo y corrupción entonces después de esto entonces tú te sientas a buscar cuál debe ser la estructura de imposición o gravamen óptimo en la república dominicana lamentablemente no han hecho la tarea correspondiente a la primera parte y con relación a la segunda hay muchos elementos que ya son distorsionantes por ejemplo ellos dicen que van a establecer un impuesto selectivo a la importación de vehículos de 20 por ciento y eliminan el arancel claro el arancel de los vehículos norte americanos 0 por ciento lo sustituyen por un impuesto en realidad de 20 por ciento pero es una trampita lo que están haciendo porque porque tú recuerdas cuando entró el derecafta que de verdad se eliminó el ese arancel del se colocó en 0 por ciento pero se puso la primera placa 17 por ciento para que para compensar lo que se iba a perder más un 2 por ciento de co2 de tal manera que ahí ya tú compensaba lo que tú perdías los eeuu ahora tú le vas a meter un 20 por ciento adicional entonces a esos vehículos lo cual implica un encarecimiento de para la clase media principalmente que es que compra y me ve y con los nueve digamos se sabe que esa promesa de campaña de que van a reducir gasto en corrupción eso es papel oferta de campaña y además en una coyuntura como la actual con un sector privado que todavía se recupera lentamente de la crisis pandémica el estado tiene que tiene que jugar un rol más preponderante en la economía y lo que se sugiere no es reducir gastos sino incrementar la inversión pública viendo ese escenario y sabiendo que la deuda de república dominicana si bien no tiene un problema de monto sino de la viabilidad la sostenibilidad de la misma a partir de eso el porcentaje que significa de los ingresos y que la composición de la deuda dominicana ya no es una deuda multilateral sino una deuda privada una deuda de inversionistas privados viendo esta realidad y sabiendo lo que el fondo siempre me ha dicho lo que están planteando las agencias calificadoras de riesgo este país puede salir de las agencias calificadoras de riesgo y a los compradores de nuestros bonos mire nosotros vamos a reducir la ilusión vamos a reducir la evasión dar un chance un par de años porque son cosas que se hacen de una vez toma tiempo y mire que nosotros prometimos esto pero de un chance podemos hacer eso realmente o el gobierno tiene la necesidad de buscar 1 2 por ciento del producto de mayor carga fiscal ahora mismo para solventar la situación actual no solamente que tiene la necesidad como tú muy bien señalas sino que lo prometió ellos se lo prometieron a los organismos internacionales y a las calificadoras de riesgo ellos le dijeron tanto a fiches andar ampurso y mudis que son las tres calificadoras de riesgo así como también al fondo monetario internacional y al banco mundial ellos le prometieron que venía una reforma tributaria que van a presentar a mitad de este año para aplicarla a partir del año que viene es decir no solamente necesidad es una obligación que ellos tienen de lo contrario en enero te van a aplicar una acción exactamente de la calificación crediticia eso es clarísimo ahora ellos tienen que saber cómo manejan su situación que se está complicando a nivel internacional fíjate lo siguiente la inflación de eeuu 5.4 por ciento a septiembre esa es una inflación importada que nos impacta a nosotros nosotros tenemos 7.9 por ciento que es el doble de la meta central que es 4 por ciento afortunadamente todavía tenemos anclada a la inflación porque hay mucha credibilidad en el banco central y esto ayuda a que tú puedas pensar que en el horizonte de política monetaria que es para el año que viene tú pudiera pensar que la tasa de inflación va a bajar pero hay ahora mismo una situación con los precios internacionales de los combustibles que va a afectar muchísimo los precios internos y la posición financiera del estado porque digo esto si tú te fijas en el presupuesto que tiene un déficit de 3 por ciento del producto interno bruto tú tienes ahí una subestimación de los costos de los precios los combustibles el precio del barril de petróleo está alrededor de 62 dólares en el presupuesto cuando 21 de 22 sí 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 del 22 cuando tú tienes que ahora mismo tengo 80 dólares pero el precio del barril de la tonelada métrica del carbón mineral está en los 70 cuando en realidad está en 220 dólares ahora si hubiesen hecho la licitación cuando debieron de haberla hecho por ejemplo en marzo pasado lo pudieron haber comprado en 74 dólares 73 dólares lamentablemente no la hicieron oportunamente y ahora están pagando cinco barcos que consiguió el presidente el luis abinader con el presidente de colombia cinco barcos donde los tres primeros lo está pagando a 170 dólares y los dos últimos a 220 dólares y si salen al mercado ahora son 220 225 dólares o quizás más en el caso del carbón eso es el carbón y todo eso obviamente que influye o tú le traslada eso a las edes y genera un mayor déficit en la gente o se lo trasladas a las distribuidoras a la población o lo absorbe punta catalina que significaría perder sus beneficios partiendo de lo que conocimos el de lo que vimos el fin de semana sin duda no hay reforma perfecta no pero partiendo de si usted fuera a asesorar la reforma que quitaría de lo que hemos visto durante todos estos días o que sugeriría usted que debe incluirse que no está mira a mí me gustan los planteamientos del presidente luis abinader en campaña cuando él decía por ejemplo que no había que subir la tasa las tasas impositivas sino que lo que había que hacer era ampliar la base reducir la evasión que había que pensar que si se reducían las tasas las personas iban a cumplir más fácilmente sus obligaciones y de esa forma todo aumentaba las recaudaciones eso es la teoría de arthur lafford que fue un economista que asesoró mucho al presidente bronner reagan en los años 80 y que tiene una curva que se llama la curva de lafford que establece que cuando las tasas impositivas son muy altas las recaudaciones bajan por lo tanto si tú las reduces tú pudieras aumentar las recaudaciones es decir que tú estás más allá del punto óptimo que nunca se ha comprobado no o lo contrario por eso nunca se ha comprobado la teoría del frío down siempre al revés usted prefiere ese luís el de campaña mira y no el de ahora lo que es que luís no no ha expresado su posición yo creo que quienes elaboraron esta propuesta no la discutieron con él y se filtró recuerde que recuerde que luís es economista claro por eso es que lo digo no y no sólo con los edificios para concebir que es el equipo económico elaboró una propuesta que él como economista no tuviera participación quizás se filtró antes hablo sé porque yo estoy seguro de que porque es que está muy muy separada de lo que son sus planteamientos eso es lo que yo ahora hay me permite la necesidad mira yo entiendo la necesidad sin lugar a dudas que hacer porque ese déficit que está en el presupuesto de 3% del pib que era hacia donde iba está subestimado eso mira oye ese no es el déficit para el año que viene este año tú tienes una mejor posición financiera porque tú has reducido la inversión pública pero tú sabes que tú no lo puedes hacer indefinidamente para el año que viene tienes un problema de subestimación de gastos y entonces tú va a tener obviamente hay un mayor déficit por eso yo te digo ante eso ante la promesa que le hicieron a las calificadoras y ante lo que están mirando los mercados de capitales como tú muy bien señalas de que ahora son esos mercados lo que han estado financiando el déficit no es un organismo internacional no es alguien que usted puede decir mira yo te voy a ayudar no son los bonistas esos bonistas están esperando una reforma tributaria ante eso no cabe duda de que hay que prepararla entonces ahí caigo en qué debe ser la la reforma como debería ser cuáles son los elementos óptimos que debería establecerse entonces yo creo que ahí me sentaría con el luis el luis de campaña que es el que yo digamos conozco en términos de su formación estudiamos la misma universidad y obviamente tuvimos los mismos profesores y yo sé cómo cómo él piensa y que él pensaría digamos para poder mejorar las recaudaciones y hay algunas figuras aquí que creo que son abusivas se le pasó la mano en términos del efecto distorsionador por ejemplo ese pasar de 25 a 35 por ciento el impuesto a la renta por encima de 72 mil si tú me dices que fuera mucho más alto te lo aceptaría pero por encima de 72 mil pesos yo te diría que eso distorsiona las decisiones de ahorro las decisiones de trabajo las decisiones de inversión las decisiones de llevar a cabo actividad económica entonces nos conviene esa tasa marginal tan alta pero piensen que quizás ser el propósito generar eso para luego caer un poquito más bajo mira eso los turcos piensan así o sea el cuadro haitiano mire el día pasado tuvimos aquí en el programa y luego lo he visto en otros en otros planteamientos con otros escenarios al ministro de energía y mina decía que a pesar de que la oposición o algunos sectores están hablando de impericia con lo que ha ocurrido con el carbón en el desabastecimiento para la matriz de generación de punta catalina dice él que lo que de lo que hay que hablar lo que el país debe conocer es que en el contrato que se hizo la administración suya su gestión no se previo penalidad para la compañía que estaba obligada por contrato a suministrar al tiempo el carbón dice que el problema que se ha generado es por eso y no porque no se hizo la gestión en esta administración mira eso es totalmente falso él tiene un problema de lectura comprensiva severo el ministro antonio almonte en el artículo 6 y el artículo 7 se establece claramente primero lo que son las obligaciones y luego las penalidades y no solamente eso cualquier daño o perjuicio le daba derecho a la sede de poder ejecutar una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 4% del contrato es decir 4.7 millones de dólares que tenía una vigencia hasta 90 días después de vencimiento del contrato y si el contrato no se había digamos entregado toda la material todas las toneladas que eran dos millones de toneladas la que yo le dejé a ellos yo le deje específicamente 1.8 millones de toneladas todavía vigente si el contrato llegaba por ejemplo a final que era abril del año 2021 y no se había concluido pues se posponía su terminación y la garantía también había que posponerla la garantía tenía vigencia hasta el 30 de julio de este año 2021 que sucedió el último barco llegó y debió haber llegado el día 2 de agosto él dice no pero no llegó el 2 de agosto llegó en septiembre y eso fue lo que provocó no 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 en primer lugar imagínate que hubiese llegado el 12 de agosto a partir del 12 de agosto hasta la fecha de hoy hoy todavía no se ha firmado el contrato de la licitación de ellos comenzaron a hacer en julio hoy no se ha firmado oye me bien hoy no se ha firmado es decir que no hubiesen tenido carbón a partir del 12 de agosto ahora me dice pero yo debí de haber ejecutado como se atrasó pude haber ejecutado con ese último barco una penalidad tú pudiste haberlo hecho que tú debiste haber hecho rápidamente ante la información de que el barco se iba a atrasar tú decías por ejemplo traigo un barco desde colombia calculo cuál es el costo de ese barco que estoy trayendo calculo cuál es el costo de lo que debía haber pagado la diferencia que pague de más ejecutó la garantía del 4.7 millones de dólares pero qué ocurrió dejaron vencer la garantía dejaron vencer la garantía yo le enseñé la garantía la dejaron vencer el 30 agosto en 30 de julio no permitieron primero no expandieron no extendieron el plazo de vigencia del contrato y no extendieron tampoco el plazo de vigencia de la garantía 4.7 millones de dólares se le venció en las manos o sea la incompetencia y lo digo claramente a luis abinader se lo digo claramente la incompetencia mostrada en punta catalina la vergüenza y antonio al monte es el que la cabeza de eso no en el canario no 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 hay antonio al monte los contratos los firma antonio al monte óyeme es una incompetencia total yo tengo una lista enorme de elementos que nos dicen que no solamente incompetencia administrativa porque despidieron a todo el personal al personal que sabía comprar en punta catalina lo despidió el personal que sabía comprar los repuestos lo despidió por eso no se hacen las licitaciones oportunamente pero tampoco se opera adecuadamente la planta óigame bien los errores que se cometieron por ejemplo en enero del año de este año que provocó un pinche de la caldera fue un error de operación y eso es responsabilidad también de antonio al monte gracias a mí gracias por su tiempo hay un placer a ustedes gracias por estar con nosotros mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada